Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Voy a hacerle una pequeña aclaración, además de darle la bienvenida, agradecerle la presencia. Está fresco, está más para quedarse en la casa hoy. Realmente es el que tiene ganas, ¿eh? Yo si fuera usted no iría a venir. Así que voy a tratar de justificar la corajeada esta de ustedes. Y acostumbro hacerlo con los cuentos de las colectividades. Algunas colectividades, con mayoría en nuestro país, este húngaro que les hablaba, que es amigo mío, que es el que me trajo el chiste de UAP, estuvo en diciembre, y cuando volvió de Hungría, me trajo de regalo, él es un húngaro judío, me trajo de regalo dos libros de chistes judío-húngaro de regalo. Dos libros completos de chistes judío-húngaro. Me los dejó en casa porque yo no estaba. ¿Para qué nos entienda la guanaca, porque están en húngaro? Entonces yo nos llamé a la casa. Y le digo, don fulano, tráigame, usted que es traductor, venga a cenar, y yo le meto un grabador y me lea, aunque sea alguno, para ver si sacó algo limpio. Y vino a cenar y me leyó unos cuantos. Y yo rescaté algunas cosas. Y entre lo que rescaté, la confirmación de una creencia mía que tengo desde hace tiempo, que he podido comprobar con amigos judíos que tengo, de que la colectividad judía es una de las colectividades que más se ríe de sí mismo. Sobre todo esta creencia tan afianzada a nivel popular que son devotos de la Virgen del Codo, que son los únicos agarrados que tienen ahí. Cosa que no es cierto, porque yo soy hijo italiano, y en la colectividad italiana, los genoveses y los piamonteses, tal vez entre ustedes haya algún santafesino, algún cordobés. Los que llaman, los de la Pampa Grunga, y le hablo de la zona sur de Santa Fe, oeste de Santa Fe, Córdoba, le estoy hablando de San Francisco, le estoy hablando de Rafaela, le estoy hablando de Brickman, le estoy hablando de toda esa zona, sastre todo. Ahí me va a encontrar un judío, pero ni con lupa. Se los comen los piamonteses. Son mucho más comerciantes que ellos. Y el piamonté agarra un peso, se sienta arriba, no se levanta ni para el baile de la hija cuando se casa. Se sienta ahí, chao. Pero las bromas acá se hacen en relación al judío. Y yo trasladé para la Argentina uno de los chistes que estaba en ese libro. Dice que Don Samuel, Don Samuel, estaba criando a su hijo, y le estaba tratando de educar dentro de la filosofía de la economía sin derroches. Porque es esencial eso, para que el hijo aprenda de chico, de que no hay que derrochar. Y tiene que ser economía sin derroches y producción sostenida. Que eso sería el ideal para nosotros acá. Porque hay derroches y no hay producción. Y el hijo se le fue haciendo grande a Don Samuel. Y ya, hombre, viene un día y dice, papá, yo venía a decirte que esta noche voy a salir con una chica. Y ahí le corrió un frío por la columna a Don Samuel. Porque esta era la prueba de fuego para toda su enseñanza de una vida, para ver si el hijo había aprendido o no. Porque él sostenía a Don Samuel que la mujer es el peligro para que el hombre sea seterochón. Pero era el hombre respetuoso de su hijo y entonces no dijo palabras. Ni recomendó nada. Que él a ver si él aprendió. Y empezó por prestarle el auto para que vaya. Y no dormía el hijo. Se hicieron las dos y daba vuelta en la cama. A la una Don Samuel pensaba, pasó adentro mirando, mirando al cielo raso. ¿Cuánto habrá gastado? Las dos, ni noticias del día. A las tres se siente ruido de auto que estaciona. Y baja Don Samuel como para encontrarse de casualidad con él. Para no dormirse con la intriga de cuánto gastó, si salió bueno, no salió bueno. Y el hijo dice, papá, dice, ¿qué haces levantado? No, dice, recién me levantó. Comió harén que estaba muy salado y tengo sed cada rato como agua. Y vos recién volvés. Dice, sí. ¿Y qué falta fue? Bien. ¿Qué tal la chica? Muy simpática, pasó una noche muy agradable. Bueno, te felicito y me alegro por vos. Y no le podía preguntar por qué quedaba. ¿Qué tal? ¿Fueron a bailar? Dice, sí. Ah, capaz que tomaran algo también. Dice, sí, papá siempre se tomaron. Y no le encontraba la punta de la piola para entrarle a la pregunta sin agredirlo al hijo. ¿Vos te fuiste temprano de acá? Te fuiste sin cenar. ¿Todavía estás sin comer? No, papá. Comimos algo por ahí. Ah, comieron. No. Y entró a buscar en la mente cómo podía ser para averiguar sin agredirlo al hijo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Dice, ¿qué, papá? Te miro a vos y me imagino que soy yo cuando tenía tu edad. Yo hacía lo mismo que vos. ¿Cuánto tiempo que pasó? ¿Cómo habrán cambiado las cosas? ¿Cuánto se gasta una noche hoy así? Y el hijo le dice, para asombro del padre, creo que habrán dado entre los nueve o diez australes. Y se sorprendió gratamente el padre. ¿Diez australes para una noche de fara no es gasto? Es más que módica la soma, yo te diría una vagatela. No sabes cuánto me alegra, te felicito. Dice, a mí no, dices todo lo que ella tenía. Gracias. 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 Gracias.